Sigue el silodeño buscándole las tetas a la mona. Bueno, ella se paró la mona a darle... a darle... a darle qué, a darle teta. Y ahí están las demás vacas esperando, pues, acá la alimentación del silodeño. Así se alimenta el silodeño y saludamos a Inés Gómez Flores, a Don Miguel, a Yamilé, a Jefferson, a Don Antonio, su esposa, allá en España. Ahí está el otro también chupando teta allá. A estas horas del mediodía, la vaca se emberraca con esta otra vaca, quiere pelear. Sabe que si le arrima, la mona se le emberraca. Saludando a Inés Gómez Flores, allá en España, desde el embalse del río Cañoralejo, hoy martes 9 de enero de 24. Aquí están los otros semovientes, otras vacas, terroneros, toros, alimentándose acá en el embalse del río Cañoralejo. La mona comiendo acacia. Él va comiendo la mona, mientras el silodeño va chupando teta a la lata este martes 9 de enero de 24. Se mueve la mona por detrás del silodeño. Estos dos ejemplares, la mona y el silodeño, son los dos ejemplares del Museo Popular de Siloe. Y la mona va a pelear, va a pelear con él. Va a sacar esta de una vez, la saca corriendo. No le gusta esta cachona. Y la mona la saca corriendo y el silodeño tiene que ir a perseguirla para seguir comiendo. ¿Qué pasa usted? ¿Por qué se deja pegar de la mona, mano? Unos cachotes. Saludando, pues, a Inés Gómez Flores, allá en España. ¡Gracias!